Pues ahorita el tema de la seguridad para mí sería uno de los puntos más fuertes. El tema de salud también es muy relevante porque en el tema de salud mucha gente está siendo desatendida y pues también hay desvío de recursos. La falta de medicamento corresponde mucho a la mala aplicación de los recursos públicos. Yo creo que no convenció nadie a Margarita, simplemente ella midió sus fuerzas, se dio cuenta que no iba a remontar. Yo les decía nadie quiere meterle dinero bueno al malo y simplemente declinó. Yo creo que sí fue un error, pero creo que es mejor que el error se detenga que a continuar con el error. Yo creo que está siendo muy bien ahorita ella en detenerse de participar ya hasta el final de la contienda. Creo que lo intentó, a lo mejor para ella pues valió la pena el intento en su persona. Para nosotros como militantes del PAN hubiéramos preferido que eso jamás hubiera sucedido. Qué bueno que se está deteniendo a la mitad de la contienda y no hasta el final. Y bueno, no sé qué tanto haya valido la pena. Para nosotros no debió de haber sido ni salirse del partido Acción Nacional ni tampoco llevarse gente consigo.